... y Badin Naumov, campeones del mundo profesionales aquí en Jaca, campeones del mundo amateur en 1994 y varias veces medallistas en los europeos y en los mundiales. Este es su programa artístico, el mismo que vimos ayer con el que consiguieron el oro. ¡Uy, qué bien! Un poquito justo, un poquito más de lógico, si hubiera estado mejor. Espiral de la muerte interna, llena bajo el cuerpo. Los levantamientos son facilísimos para ellos. Ella mide 1'49 y el 1'75. Una diferencia de estatura tremenda. Secuencia de pasos. El mortal atrás de él. Eugenia, Sistova, Badin Naumov. Han sido dos veces olímpicos en el 92, quedaron quintos en el 94, quedaron cuartos. Tres veces medalla de bronce en el europeo, 91, 92, 93. Medalla de bronce en el mundial del año 93. Campeones del mundo en el año 94. Campeones de las series mundiales el año pasado, en el año 96. Cuartos en el mundial de Edmonton el año pasado. En las series mundiales de este año fueron terceros en el skate Canadá y segundos en la Copa Rusia. Y a partir de ahí ya pasaron, después de las finales de las series mundiales, el mes de diciembre en Monets, quedaron quintos. Pasaron a la categoría profesional. No fueron a los Juegos Olímpicos a pesar de haber terminado cuartos en el campeonato del mundo de Edmonton. Y decidieron pasarse a la categoría profesional. Ella mide 1'49 y pesa 39 kilos y él mide 1'75 y pesa 70 kilos. Así que pueden comprender fácilmente cómo Badín consigue cogerla, levantarla, subirla, darle vueltas con la radio para abajo porque es tipo lladero. Así pues la maneja perfectamente y además da una sensación buenísima. Vuelven a la pista, reclamados por el público insistentemente, vuelve a ser el mundial, el mortal, Badín Naumov y la espiral de la muerte. Eugenia Siscova para repetir en esta parte final ya de la extinción de los campeones del mundo profesionales aquí en Jaca después de muchos años sin volver a Jaca a este mundial profesional. Desde el año 90 no intentaban volver otra vez a ser aquí.